Hola, mi nombre es Enrique Piñeiro y queríamos mandarle un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos a las más de mil familias que quedaron sin trabajo por la retirada de la TAM y esperamos que la empresa suma todos los costos que significa dejar un país y cerrar sus operaciones y lo haga conforme a lo que mandan las leyes y que el gobierno se encargue de hacerle cumplir a la empresa con todas esas condiciones. Ojalá se solucione, pero si no puede solucionarse, les deseamos que sus derechos sean respetados y ojalá cuando la situación mejore todo se reactive y todo se encuentre en algún lugar a bordo de los aviones, cerca de ellos o en el apoyo del vuelo, el trabajo que sea que tuviera. Les mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos, en nombre de toda la tripulación que me acompaña.